Antes de arrancar con el video quiero que presten atención a esta pequeña página web Este es el motivo por el cual no he estado subiendo videos con tanta rapidez, con tanta fluidez Puesto que estoy desarrollando mi propia web, bien, está hecha por mi En donde lo que estoy enseñando es mis cosas, bien Es como una especie de tienda en donde tenemos publico todo mi contenido, bien Tanto descargable como, bueno, todo descargable, mejor dicho Bueno, les voy a enseñar un poquito como está Estos son los últimos productos que he agregado, bien, son scripts míos Esta pantalla descargable es mía Estas skins, bueno, aprendí como meterlas a partir de una textura de GTA a agregarla en Fire Em Este panel de la policía es mío también, que de hecho Se los voy a mostrar Es mío, bien El sistema de trabajo de agricultor es mío, también el trabajo de minero también Este servidor, tipo subrogra, me lo he estado haciendo yo desde cero Así que por tanto, cualquier contenido, algún script que quieran descargar por separado para su servidor No olviden contactarme, bien Aquí tienen mi contacto Aquí debajo del todo, ok Así que ahora sí, vamos con el video Buenas, qué tal, bienvenidos a este nuevo video Aprendiendo cómo crear nuestro servidor de Fire Em Estamos en el video número 5 ya Este, si no mal recuerdo, quizás por ahí me equivoqué Bien, bueno, qué vamos a estar tratando en este video En este video vamos a estar empezando ya con tema complejo Bien, pero antes de arrancar Quiero aclarar varias cosas Que creo que considero esenciales Para que entiendan Lo primero No voy a estar explicando Por más que ustedes me comenten Cosas que a ustedes se les antoje en el momento Voy a estar haciendo una serie de videos Que desde mi perspectiva creo que son esenciales para aprender Porque uno no aprende viendo videos Uno aprende con la técnica Entonces, yo lo que les estoy dando es una guía Entonces, si encuentro gente que me comenta Eh, aprende, enseña a meter coche Enseña a meter esto Enseña a meter queso Perfecto, sí ¿Para qué me sirve? Meter un mapeo Si ese mapeo no le puedo dar una utilidad Tú metes un mapeo de un bar Pero ese bar lo tienes que hacer funcionable Tienes que poder Que la gente pueda comprar sus bebidas Que la gente pueda Escuchar música Que la gente pueda Esto y queso Entonces, ¿cómo se hace eso? Con programación Bien, entonces Lo que quiero explicar es que No voy a hacer nada Que yo no considere esencial Cuando nuestro cerebro ya esté al 100% Realizado Ahí sí voy a hacer los videos que sean relativos Pero al principio ahora es lo esencial Porque si ustedes saben meter un coche Pero no saben qué es Una base de datos O cómo funciona el almacenamiento Una base de datos No le va a servir absolutamente de nada Bien, y yo lo que quiero es que De aquí, gracias a mis videos Que la verdad que están teniendo un apoyo increíble Y los apoyo Y, perdón Y me siento orgulloso Quiero que salgan personas que realmente sepan Porque si yo ahora mismo Entro a FIEM Y pongo Paréntesis curvo ESP Es decir, servidores hispanohablantes El 85 Un poquito menos 78% de las personas O de los servidores Están todos mal hechos ¿Y esto por qué es? Esto es porque uno agarra y dice Ah, voy a empezar a meter Y agárreme todo esto Y esto y esto Y no sé ni por qué estoy metiéndolo Pero lo hago Entonces Sin enviar un poquito más La dejo ahí Tiene un comentario Para que lo entiendan Entonces Vamos a comenzar ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a empezar Comenzando Instalando servidores Bien Servidores de tipo Apache Para almacenamiento de Bueno Para poder abrir nuestro Nuestro propio servidor Para luego instalar GIT SQL Y a su vez Poder Almacenar los datos De nuestro servidor Entonces Vamos a comenzar Instalando el ZAMP ¿Qué es el ZAMP? Bueno El ZAMP es un tipo de De servidor De tipo código abierto El cual permite Establecer conexiones Entre bases de datos Sin necesariamente Tener O sea Podiendo hacerlo Desde nuestro localhost Es decir De nuestra propia PC Bien El ZAMP Ahora lo van a ver Es como un pequeño Un pequeño panel En el cual tenemos Almacenamiento para MySQL Apache MariaDataBase Y también permite Programación En tipo PHP Entonces Vamos a descargarlo Bien Me voy a descargar La versión De Déjenme ver Porque esto va En la versión De tipo PHP Los que programen PHP Por ahí Entenderán Voy a descargar La versión Bueno Creo que esta es la más nueva 738 Si voy a descargar Esta es la versión En si Descargense siempre La última Siempre lo digo Entonces le damos Descargar Perfecto Ya lo descargamos Y mientras Esto se va descargando Vamos a irnos Al segundo link Que es de GDSQL GDSQL Es el Es Por así decirlo El programa Que Almacena Bases de datos Bien Bueno Si Por así decirlo El panel Que nos va a dejar Todo Al alcance De la mano Para poder Como lo digo Almacenar Información Tanto de tablas Como por ejemplo El sistema de trabajos Bien De los SX Tiene que tener Una base de datos O sea Una tabla Bien Esa tabla Va a estar Almacenando Una base de datos A su vez La cual va a permitir Que por ejemplo El recurso A nivel de servidor Haga Una query Es decir Una conexión Con la base de datos Y le pregunte Una pregunta Se los digo En forma un poco Dinámica Una pregunta Base de datos ¿Tú me puedes decir Si en esta tabla Existe el trabajo De policía Por ejemplo Entonces La base de datos Va a estar En esa conexión Y va a fijarse Si existe la tabla De shops Y dentro De esa tabla De shops Va a estar almacenado El dato De police Es decir Policía Va a decir Si existe el trabajo Entonces Si el usuario Aprieta la tecla E Pum Automáticamente El usuario Ese trabajo Que estaba En la tabla De shops Bien Se va a mandar Al usuario Se le va a poner Ingame Y a su vez En la tabla De usuarios De la base de datos El trabajo Del nuevo usuario Pasó de ser Desempleado A policía Por ejemplo Esto ahora es muy complejo Pero ya lo van a ir Entendiendo Cuando empiecen A ver como funciona Que también les invito A que por ahí Googleen Y se informen Sobre que es HateDsql Porque yo tampoco Soy una wikipedia Humana Entonces Vamos a descargar Vamos aquí El hateDsql El instalador Ninguno del SourceCode Ni el Microsoft Store Ni nada de eso Sino del instalador Bien Esto me salta Porque yo ya tuve Sam instalado Pero como para Que ustedes entiendan Porque sé que por ahí No todos son expertos O todos entienden Preferí desinstalarlo Y volver a instalarlo Y me salto ese cartel De que ya había tenido instalado El Sam Anteriormente Bueno vamos a instalarlo Recuerden instalarlo Siempre en el local C Bien Esto si es importante Vamos a darle next Y Bueno no quiero saber Más nada de Sam Y ahí estará Comenzando a instalarse Perfecto Bien pues ya hemos instalado esto Entonces vamos a darle Finish Y ahora Tengo HateDsql Y Sam Instalado Que toca ahora Muy fácil Vamos a irnos a disco local C Vamos a irnos al Bueno en C Va a quedar una carpeta Se llama Sam O Champ O como le quieran llamar Vamos a irnos a donde dice Champ Control O sea Champ Barra Barra O digo Si Barra No se puede ni hablar Punto Ex Vamos a abrir la que Bueno lenguaje aquí Supongo que Con saber un mínimo de inglés Ya estará Porque en alemán No creo que entiendan Vamos a darle en safe Bien Se va a abrir el Sam Control Y este es el panel Del Sam Que lo vamos a usar Simplemente Para lo siguiente Esto Vamos Bueno Vamos a tener El control panel Nos vamos a ir a donde dice Confio Aquí Vamos a irnos a donde dice Start control panel Minimisade O sea Que se startee El control panel De estando minimizado Le vamos a poner que si Y vamos a darle en safe Es lo único que van a tocar Entonces ahora Lo que tenemos que hacer es Abrir el servidor de Apache Bien Ahí va a poner Va a establecer en verde Y nos va a decir Que el puerto con el que se abrió Es el 80 El puerto 80 O por defecto El 443 Y lo mismo vamos a hacer Con MySQL Vamos a dar Start Bien Los módulos van a estar en verde Cuando estén en verde Significa que están Todo funcionando bien Si están en amarillo Porque lo está fallando Y si están en rojo Es porque directamente Los servidores no se han abierto Entonces ahora Vamos a cerrar esto Y si vamos para acá Vamos a ver que el champ Está instalado Si apretamos Apretamos click Derecho Vamos a ver que el Apache MSQL Está en todo en verde Bien Y así vamos a tener que dejar El resto de nuestra vida O por defecto Hasta que Queramos que nuestro servidor Tenga una base de datos Y la cual se pueda conectar El servidor Bien Vamos a abrir G10sql Para mostrarles Bien Como funciona Aquí posiblemente Yo tengo toda la información Guardada Es verdad Posiblemente aquí no tengan Una sesión Entonces van a tener que darle Vamos a hacer de cuenta Que soy nuevo Voy a crear una sesión nueva Y a esta sesión Le voy a llamar Root Bien Bueno Me dice que ya existe Y efectivamente ya existe Pero básicamente lo que van a tener que hacer Es crear una sesión llamada Root O como ustedes quieran Mi servidor de FIM O lo que quieran Les recomiendo un nombre En sencillo Y en minúscula Por favor Mi recomendación es Root Bien Vamos a abrir esta sesión Y vamos a tener Estas tablas Que por defecto Hay que dejarlas Ok Bueno Esto es más o menos G10sql Por ahora lo vamos a dejar Vamos a irnos al tercer link Entonces que es El plugin de MySQL Que es para el servidor Bien Se acuerdan que nosotros En el último video Habíamos tratado El Essential Mode El MySQL Async Si no mal recuerdo Creo que si era El MySQL Async Y ahora tenemos que instalar El plugin Para esto Que lo que permite Es conectarse con el Essential Mode Y empezaba a funcionar Es como la base Esto está en la tapa del libro Esto es muy teórico Esto es Lo haces O si no funciona mal Bien Bueno Y aquí Vamos a investigar un poquito Que tiene el servidor Básicamente tiene Tiene información Que por ahora En cierta parte No va a funcionar Bien Ya que Como que se dice No hay una tabla establecida aún Pero eso lo veremos En el próximo video Entonces Como recuerdan Habíamos creado una carpeta esencial Donde teníamos Los recursos esenciales Vamos a mover Exploit MySQL Para aquí Vamos a irnos a nuestros CFG Y Vamos a darle Start Y Listo Bien Esto es muy importante Esto va a ser Muy importante Para el siguiente video Así que nada Vamos a dejar por aquí Este video de hoy Lo quiero hacer un poco Más tranquilo Llevamos 16 minutos Bueno 16 minutos Contando Bueno Quizás sea menos Llevamos más o menos 12 minutos Bien Voy a hacer el video cortito Para no llenar La cabeza De tanto conocimiento Bien Muchachos Si ustedes inician el servidor Y les pone Que no pudo encontrar El Exploit MySQL Y arriba les pone Cautofile Dependency For Migraine For Resources Exploit MySQL Esto quiere decir Que no hay una dependencia Establecida Por tanto recurso Nunca se va a estar Porque esa dependencia No existe Bien Pero esto lo dejamos Para el siguiente video No se alteren Ok Así que nada muchachos Hasta aquí el billeto Que pasen Un saludo